Vito elegante, Vito de Vuitton Si no me quieres, she don't give a fuck Ando con lo mío, ando con mi flow Ando con la 45, ready pa'l control Vito elegante, Vito de Vuitton Si no me quieres, she don't give a fuck Ando con lo mío, ando con mi bro Ando con la 45, ready pa'l control Por la calle, sin armar el rébolo No nos mire, no damos mucho luz Ella me dice que le gusta Chanel Se lo compro y le queda de 10 Se pone celosa, si ando con otra Le compro una rosa, se me pone roja La pongo a cuatro, súbeme la nota Dice que me quiere, dice que me odia Dice que no quiere, que yo mire a otra Ando con lo mío, ando con la nota Se pone celosa, si me ve con otra Me lo mueve bien, me lo hace ricota Ella está pa' mí, yo estoy pa' ella En la habitación lo que ella quiera Vacilando por la carretera Moneymaker en la billetera Sweet, sweet, ando sweet, sweet, sweet Dime bitch, sweet, sweet Fumo a weed Ok, ok Mira nena te lo hago bien, bien Cuando entro siempre lo hago bien, bien Puta cuando sueno siempre sueno bien Puta cuando visto, to' me queda bien Lo hago como el quiero, siempre lo hago bien Moneymaker siempre billete de 100 Una Gucci y la cartera sobre Valenciaga, una morita lucifer Ella está pa' mí, yo estoy pa' ella Sweet, ando sweet, sweet, sweet Dime bitch, sweet, sweet Fumo a weed Ok, ok Beast Inside Beats Uri